Hola amigos del canal Random, estamos aquí en otro Versus muy épico y en esta ocasión tenemos aquí a Ferdan. Muy buenas Ferdan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, manos? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí. Bueno, pues Ferdan se va a enfrentar a la Ia Humana, Azraun, y vamos a ver si por fin alguien es capaz de derrotarlo. Así que bueno, Ferdan, no sé si conoces el juego. Cuando sacaron los videos sí lo estaba viendo, así que sí conozco más o menos, pero igual me gustaría que me expliquen para saber cómo es así. Ah, yo quería ir al turrón directamente, pero si el invitado quiere que lo expliquen, pues explícalo. Pues nada, a ver, escribimos una sinosis en una Ia y esa Ia nos genera un cartel de cine de una película, que bueno, siempre vamos a poner las, digamos, las sinosis originales, y bueno, y la película es conocida o famosa, pero bueno, he tomado precauciones para que Ferdan conozca todas las películas, ¿vale? Así que bueno, como viene siendo habitual, empezamos con Ferdan, y esta vez vamos a poner un contador de 20 segundos, ¿vale? para que la cosa no se alargue mucho. Así que ahí vamos. Lleva la puntuación bien. ¡Joder! Empezamos muy fácil. Bueno, Ferdan, ¿lo sabes o no? Pero, espera. Ahí le di. Recién le pongo en B transmisión. Ya está. Ah, ya, pues ya está. Quería jugar sin B, el crack, ¿eh? Lo digo, lo digo. Claro, hombre, dilo. El tiempo corre. Aladín no, pues, ¿no? Venga, Aladín. Aladín, Aladín, perdón. Bueno, no importa. Venga, Sron. Venga, dale ahí. Esta la sabías, ¿no, Sron? Hombre, digo yo. Son mis parientes, al final. Esta gente de Arabia. Bueno. ¡Oh, Dios! Estos son unos Ewoks, pues las pelis estas de los Ewoks. Stati Wars, ¿cómo se llamaba? La caravana de los Ewoks, que prometí hacer la segunda parte y nunca la hice. ¿Es correcto? Bueno, una película de los Ewoks, en la batalla de Endor, que es la que hicimos en el canal. No, hicimos caravana. ¿No hicimos la de batalla por Endor? No, yo creo que no. Yo creo que batalla por Endor es la que tengo que hacer. Ah. Que nunca la hice. Bueno, igualmente hubiera salido lo mismo. Sí. Bueno, la siguiente... Venga, vamos bien. La siguiente también es fácil. ¡Megan! ¡Hostia! ¡Qué rapidez! ¡Mank! ¡Qué rapidez! Pues sí, Megan. ¡Joder! ¡Pedad, pedad, pedad! ¿Qué es lo de atrás? ¿Qué demonios es lo de atrás? El señor. ¿Qué es el señor de atrás? No, no. Yo digo la cara gigante con la nariz así, torcida. Bueno. Sí, hay un problema de narices y tal. Bueno, Osrano. Mira, yo hasta no lo hubiera acertado. Dale. A ver. Mira. Oh, esto es... Hombre, Young, Siete Minemen... Hombre, a ver, es Star Trek. Claro, ya cual de todas, ni puñetera idea. Star Trek. Star Trek. Yo que sé, las de JJ. Que hay 17. Bueno, la siguiente es normalita, ¿vale, Ferdan? Vale. Ya no vamos a acertar más. Ya quédate con... Bueno, normalita o imposible. Mone, Mone... En esta ocasión, no te fíes... No te fíes de las letras, ¿vale? Pero, bueno, pistas. Pistas, por favor. Algo que veas en la cara, expresiones... Es complicado, ¿eh? ¿Se acabó el tiempo? Ha dicho el grito. ¡Scream! No, no es Scream. ¿Será un rebote? A ver, pues yo diría algo de Zombies. Así que, pues, alguna de Romero. La noche. Nada, no es la noche. No sé si queréis intentar resolverlo conjuntamente. Ya os digo, es muy difícil esta. Es muy difícil. Ha dicho que era normal, pero ahora es muy difícil. No sé, es como gente así poseída. ¿Puede ser la de Smile, esta nueva? Van por ahí los tiros porque hay gente... A ver, hay gente sonriendo. ¿Puede dar una pista sobre la película? Gente sonriendo, gente que ríe. Pero ahí no está que se ríe nadie. Bueno, lo damos por imposible. Es Cari Movie. ¿Cari Movie? Es que... Claro, es de tanta risa. Bueno, pues vamos con Dani ahora. Venga, va. Vamos a ver. Oh, Vita in Tours. Esta es una peli francesa de gente... En Tours vía Virsetel. Es que no sé nada de... No jode, ¿qué es esto? Aquí te diría que te fijaras un poco en... ¿Qué tienen las caras? Tienen como heridas, bocaos... No sé, algún rollo infección... ¡28 días después! ¿28 días? No. Turno de Ferdan. Esto es imposible. Caminos en terror... No. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Sí? Son deformes, tío. ¡No hay traidos ahí! ¡No hay! No pensaba que las fueras acá. Me cago en todo. You win, man. Sí, sí. Bueno, sí, claro. Son los caníbales del bosque. Sí, son deformes. Por eso decía lo de las caras. Pero... Bueno, bueno. Me ha pillado delantera. Primera vez que voy perdiendo. Esto no puede ser. No está mis tres dedos ahí ya. Bueno, Ferdan. Te toca. A ver si la IA humana vas a ser. Shaolin Soccer. ¡Hostia! ¡Es que velocidad! Oye, oye, oye. Yo creo que voy a impugnar esto. Bueno, será un... Oye, tiene el rival durísimo. Me están dando una asomantada. Vamos. Eh, esto es piraña de Joe Dante. Esto es piraña, sí. Pero bueno, la piraña de la derecha, yo quiero hacer un remarque de que no tiene dientes en la boca. Le salen los dientes de las branquias. O sea, tiene la boca arriba y de las branquias le salen los dientes. Pero píralos de abajo. Y me encanta la gente de abajo. Hay uno que está haciendo la mierda esta. Sí, una piraña con manos ahí abajo. Está haciendo la cosa esta que no sé cómo se llama, que hacen los jóvenes. Los jóvenes. Bueno, los jóvenes de hace 10 años, los jóvenes de ahora creo que eso ya no lo hacen, ¿no? Una pregunta. Dime. Una pregunta. Cuando pones, a cada uno le toca algo o yo lo puedo decir en cualquier... No, si le toca a Sraun, tienes que esperar que él responda. Ah, ok, ok. Hasta que yo te dé paso. Pues nada, nada, no te preocupes. Ok, bueno, siguiente, que esta es para Ferdan. Ok. Piraña. A ver si es capaz de sacarla. Si saca esta, vamos. No, no, desde luego. Como saqué esta... Mira, yo ya... Yo tengo una que voy a decir. Pero es por decirla, vamos. ¿El aro? No, no es el aro. No, rebote. Orfan. Mierda. Orfan. Orfan. Mierda. En vez de darle al reseteo, le he dado a eso. Me ha enseñado, por si lo habéis perdido en casa, me ha enseñado la solución. Bueno, esta pues obviamente no vale. No vale. Así que... No, yo hubiera dicho Matilda, eh. O sea, que no voy a dármelas tampoco. Vale, pues ahora viene la de Sraun. Huerfana. Ya. Huerfana. Bueno, tiene sentido, eh. No estaba mal tirado. ¡Oh! Espera, 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 espera. Una serpiente... ¿Esto puede ser las colinas tienen ojos? ¿La vieja? No. ¿Ferdán? Creo que ya sé cuál es. Creo que ya sé cuál es. ¿Es este... ¿Débora? ¿Débora? ¿Cuál es Débora? ¿Cuál es Débora? Es una película de una... No me acuerdo. Débora, no sé qué se llamaba. No. Una serpiente. No. No es... ¿Estamos fuera? ¿Puedo decir? No es una serpiente, ¿vale? No. Abajo pone Hind Wond, que puede ser He and Worm, puede ser Dune. Ah, no. ¡No! Pero va de gusanos gigantes. Temblores, entonces. Sí, temblores. Temblores. ¿Y el tipo de atrás, con la chaqueta así, que parece un poquito distraído? Que tiene la oreja más grande que la cabeza. ¿O qué? No sé, ¿será Kevin Bacon le ha puesto la nariz así? Bueno, ahora toca a Ferdán, ¿verdad? Sí, señor. Eso es. El chato, el chato. ¿Cuál es de maldito? Vale. Yo digo. Me encanta que le sale... Es como un sombrero y le sale la cabeza del propio sombrero. Sí, su sombrero es su camisa, ¿no? Sí. Bueno, pues la siguiente para Sraun. Tiburón, fácil, esta es ronda fácil. A ver. Joder, ronda fácil, es que de tiburones hay 50.000. A ver. Pues no sé. A ver. Fíjate. ¿Qué tiene? Tiburón, entormenta, hay dinosaurios al fondo, esto es sarnado. Bien. Claro, es que estaba metido en un tornado. Bueno, en un tornado puede ser un... Un tsunami. Un tsunami. Se dice así. Bueno, vamos con Ferdán. Esto puede ser muy fácil o es muy difícil. Hola. Y esta creo que la sabes Sraun porque le veo contento. Bueno, creo que la sé. Porque ya sabes que esto... No sé. No, no sé bien nada la mente. Ahora, el... A ver. ¿Bruja de Blair? ¿Algo así? Pues no es bruja de Blair. Sraun. En homenaje a Buck puede ser una que dice... ¡Endogámico! Jippers Creepers. Jippers Creepers. Efectivamente. Y, ojo, que vamos a empate. Venga, el empate. El empate es la maldición. Vamos a empate y le toca a Sraun. Dale ahí. ¿Qué coño es eso? Dale, a ver. Es como un tubo que chupa así a un niño para arriba. No creo que hayas puesto X-Tro. Así que... Creo que sí. Oh, espera, espera. No, madre. Se tiene cara. No, alguna de las abducciones alienígenas. Creo que sé cuál es. Detalles. Detalles. Se suben a unos niños al cielo. Nada. Los ladrones de cuerpos. La imagen de los ladrones de cuerpos. ¿Ferdán? ¿Masacre en Texas? No es masacre en Texas. Ah, yo me he asustado. Digo, ¿qué? A ver. Hay niños. Y abajo, ¿qué hay? Ah, los niños del maíz. Ahora sí. Niños del maíz. Igualmente esta no cuenta porque... Esa no... Es conjunta. Esa no... Esa no... Vale, pues... Otra vez a Ferdan. Esta es regalada también. Regalo, regalo. ¿What? Qué grande. Hostia, espérate. Que como no sepa esta... Es joven. A ver. Espera, espera. Es joven. Le pongo el marcador. Los 20 segundos. Cuenta atrás. Que no lo había puesto. Es que Ferdan es joven. Entonces puede que esto a lo mejor... No sé... No sé. ¿A quién te recuerdan? ¿A quién te recuerdan? ¿Te recuerda algún personaje o algo? No despiertas, coño. Que puedo ganar. Es que esta se suponía que la debería haber acertado. Claro. Terminó el tiempo, Ferdan. No sé. ¿Puede ser Streat Fichter de Van Damme? Street Fighter. Street Fighter. Claro. Con Chun-Li. No sé quién es el de la barba blanca. A Mr. Bison. Mr. Bison. Van Damme. Bueno, pues espérate. A punto a Straum. Espera, espera. Que esto... Que esto marcha, eh. Que esto marcha. Que voy a remontar. La IA Humana remonta. Va ganando la IA Humana ahora mismo. Venga, va. Me gusta lo de la IA Humana, eh. Bueno, pues siguiente. Oh, espera. ¿Es Super Mario en un laberinto? A ver, yo diría que esto es el resplandor. ¿Crees que es el resplandor? Sí. Super Mario en un laberinto es un resplandor. No, no es el resplandor. Bueno, ya. ¿Es Ferdan? Eh, Pac-Man. Eh, no. No es Pac-Man. Así que... Solución entre los dos. Es Super Mario. Es Super Mario. Mario Bros, tío. Es Mario Bros, tío. Es Mario Bros, tío. Sí, es Mario, pero no pensé que iba a ser tan fácil. Porque ahí estaba Mario Bros. Es que, a ver, esta ronda os he puesto a Mr. Bison y a Mario Bros. Digo, es que era de regalo. No lo entiendo. Habéis sacado unas muy difíciles. Y bueno, vienen las dos últimas. Ferdan. Venga. Si aciertas, empatas. A ver. De momento. Creo que sé cuál es. Train to Busan. Train to Busan, muy bien. Oh, yo iba a decir parásitos. Muy bien. Se ha fijado en el tren. Se ve el tren de fondo, sí señor. Sí señor. Está claro. Bueno. Vais empate. Y si aciertas. Bueno. O si fallo y gana el rebote. Pues otro empate más. ¿Sí? Si fallo y acierta él. No, no. Él ya ha acertado la suya. Ahora está ahí empate. Si aciertas tú. Ah, claro. El rebote. Claro. Claro. Si yo fallo y aciertas gana él. Así que no puedo permitirme el fallo. Bueno, ahí va. Es Will Smith. Wille. Will Will West. ¿Way, Will West? Sí. No es Will Will West. No. Ah, claro. De Wille, de Will Smith, claro. No quiero mirar. Eh, eh, eh. Voy a poner el tiempo. Cuenta atrás. Yo Robot. Yo Robot, ¿es tu respuesta? Sí. Soy leyenda. ¡No! ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate otra vez, tío! ¡No puede ser! ¡Otra vez empate, tío! Tenemos que encampar las reglas de este juego. Siempre quedamos empate. Eh, sí. Yo creo que tendríamos que poner... ¡Llienda, pues! Yo creo que tendríamos que poner una imagen de desempate. ¿La estáis viendo ya? Sí. ¿Perdán, la ves? ¿Cómo se llama? ¡Rocky! Ah, no. Venga, el primero que la acierte. ¡Rocky! ¡Space Jam! Eh... ¡El Comando! Eh... ¡Perdato 2, Rocky 7, Rocky 24! Es que... Joder, es que no sé si dáselo a Sraun. ¿Por qué? Porque no es exactamente la película, pero... Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky 6, Rocky 7, Rocky 8... No, no es de Rocky, pero... ¡Sale Rocky! Está... Ah... Ah, la... Es la... Que salió en Scary Movie, pero no me acuerdo. ¿O sí? ¿Qué es eso? Eh... Creo que se la voy a dar a Sraun, porque... ¿Esta va a ser el de Rocky? Coño, el... ¿Cómo se llama? ¿Apollo Chris? A ver... La película... ¿Qué está más broseando? Es Creed. ¡Cree! Es Creed. Ah, pero Chris es Rocky 24. Cuenta. Bueno. Pues nada, es Creed. Así que... El... Le vamos a dar la victoria... No has dicho nada, Ferda. No has estado... No has estado a decir... A bombardear con... Le vamos a dar la victoria a Sraun. Pero bueno... La parte de ella humana te falla, el bombardeo de información constante. Me lají, me lají con tanto bombardeo. Bueno, Ferda, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, bueno. Estaba muy bueno. Casi gano, mano. Yo iba a decirle, soy leyenda, mano. Casi. Yo dije ya la segunda opción era, pero ya, pues ya fue, mano. No, no. He temido por mi reinado, eh. He temido por mi reinado. Ha sido un rival muy duro hoy, Ferda. Bueno, pues... Nada. Sraun, ¿quieres despedir el vídeo? No, yo no quiero hacer nada. Que lo haga el invitado. Pues Ferda, ya sabes. Te toca. Bueno, gracias por la invitación. Este mano, suscríbanse al canal para que vean más duelos y batallas como este. Así que en algún momento ver a Traun perdiendo. Y espero que el siguiente invitado pueda dar lo mejor de sí. Y lo más importante, ver Zombie Verso y Ferdan, sus cosas, sus canales, que él hace cosas ahí también. No le va mal, no le va mal. Tiene 20 o 30 suscriptores por ayudarle a crecer, que no le va mal al chaval. Pues nada, Ferda, muchas gracias. Venga, chicos. Hasta luego. and güí踐. Y yo... y yo... y yo...